Pero oye, ¿quieres una fiesta? Eh, lo pensaré. Yo te escribo. Adiós. Ay, Dios mío. Ay, me escribió Adrien. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Será que lo acepto? Pues obvio, pero es que no sé. Yo como hecho estoy tan enamorada de él. Pero no, no, no. Él no puede saber o si no me van a hacer bullying de por pita. ¿Y por qué? Sí. Y mejor no. Bueno. Ay, no. Marinette. Bueno, entonces vamos a esto todavía. Wow. Esto es el TV de Asia. Yo creo que lo van a caer acá. Gummy toys. Ok. Mira, Kudos. Vamos a tener a resolver lo que no me voy. me voy. No voy a la torre. Voy a ver que necesitan. Es algo muy, pero muy torero lo que está pasando ahorita. y necesito de necesitan. Necesito de Así que se sienta a ver esto. Y Tiki o sea, no sé, esto va a ser. Y Tiki la puerta va a subir. Nadie me dio subir la puerta. creo, la verdad. ¿Por qué hacer un qué? Ok. Es muy bonito esto, bro. Quiero subir acá. ¿Cómo que? ¿Qué hay? Mira. Acá hay uno de ella. Acá también me voy a tratar bastante porque si no, no llego. No llego. ¡Ah! O sea, la verdad me pegué bien feo. ¡No! Yo dije, ay, Dios mío, me caí. ¡No! Mano, o sea, es muy difícil. Marinette creyéndose que tiene las siete vidas de Michi, 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 Michi. ¿Dónde está Ludwig? Y Michi, 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 pvp. Un pvp. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Por fin. ¿Ese es? ¿Acá hay más? ¿Arriba? ¿Qué? Hasta resolver lo que mamá me va a culo no más sé pero esto ya me parece que yo lo he capito de subir. Ok, esto sí es más difícil aún subir, la verdad. O sea, la verdad yo creo que subir estos dos saltar bien feo. Bueno, quiero ver. Uff, uno se mata en la vida real de una altura así. Voy a intentar subir esto por alguna parte. ¡Oh! ¡Ehhh! 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 Bueno, ¡Ehhh! ¡Ehhh! No sé qué va a hacer tío mío y además el screen me... es como... O sea, es... es algo muy difícil de... o sea, acá el drone está una matada de mí porque la verdad yo soy bien feita para la verdad. Dice ella. Y la mía le dicen, le escribieron Marinette, este, tú no eres fea, tú eres una niña bien linda, pero bueno. De verdad. Quiero intentar saltar esta parte. Ok, fácil, obviamente. Uy, salí volando mil quinientos segundos. ¡Ehhh! No, no se puede subir, la verdad. para resolver lo que no me amera color tienda. Creo que hay en tienda del... a ver mi vehículo vehículo. ¡Suscríbete al canal!